Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Nuestra clase de hoy la vamos a iniciar con la lectura de las palabras. ¿Estás listo? ¡Vamos! Úrsula, Ana, Inés, Oscar, Paco, Gema, Elena, Televisión, Vaso, Silla, Refrigerador, Ventana, Puerta, Pared, Mesa, Silla, Ropero, Cama, Lámpara, Ropa, Zapatos. ¡Muy bien! Bien, vamos a colocar la fecha. Tomamos nuestro color rojo. ¿Qué día es hoy? Viernes. ¡Muy bien! Con rojo la primera letrita porque estamos empezando a escribir nuestra fecha. Cambiamos a lápiz. Esta letra ya la vamos a hacer, nada más que es un poco más grande. Sigue una I. Una E. Muy bien. No la vayan a hacer al revés. Derecha y luego le damos vuelta. Siguiente letra, un palito con su jorobita. La R. Diez. Siguiente letra, un palito y por ahí mismo nos regresamos para hacer un puente hacia abajo. Ahora una E. Y por último, la viborita. Viernes. Todos juntos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya terminaron todos. Dos puntitos, dándole vuelta a nuestro lapicito. Uno. Dos. Ayer estuvimos a dieciséis. Hoy estamos a diecisiete. Muy bien. Uno. Con un piquito para abajo. Y un siete. Lo pueden dejar así. O le pueden poner un palito en medio. Diecisiete. ¿Listos? Abajo vamos a escribir dictado. Muy bien. Recuerden que la primera es mayúscula y la vamos a escribir con rojo. Es la U. Se dice que es la letra de las cosquillitas porque cuando la pronunciamos solita nos dan cosquillitas en nuestra lengua. Cambiamos. Vamos a la lapicito. Y hacemos la letra I. Siguiente letra. Un puente hacia nuestra derecha. Vamos, vamos. No se distraigan para que acabemos juntos. Siguiente letra. Abrir la crucecita. Vamos. Vamos. Muy bien. Ya acabaron. Una A. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a hacer la misma A, pero minúscula. La letra de las cosquillitas. La letra de las cosquillitas minúscula. Su manita va del lado derecho. Se debe de ver bien su manita. Dictado. Dictado. Termina con O. Dictado. ¿Listos? Vamos a hacer nuestros números. Necesito que todos terminen. No se tarden. No se distraigan para que acabemos pronto. Vamos. Muy bien. Dejamos un dedo despacio. Y hacemos nuestro número uno. Con un piquito para abajo. Punto y guión. Uno, punto y guión. Qué fácil, ¿verdad? Colocamos nuestro dedito. Y hacemos el dos, punto y guión. Muy bien. Muy bien. Estoy viendo que están haciendo muy bonitos sus números. Dejamos un dedito despacio. Y hacemos el tres, punto y guión. Muy bien. Recuerden que el punto colocan con su lápiz y le giran nada más. Tres, punto y guión. ¿Listos? Muy bien. Todos han terminado. No se están distrayendo. Por eso terminan junto conmigo. Colocan un dedo despacio. Y anotamos el número cuatro, punto y guión. No, no lo vayan a hacer al revés. Ninguno de los números. Cuatro, punto y guión. Arriba su manita los que van terminando. Muy bien. Allá su compañerito ya está, hizo el número cinco. Cinco. Muy bien. Muy bonitos, ¿eh? Dejamos un dedo despacio. Y colocamos el número cinco, punto y guión. Recuerden, rayita hacia la izquierda, hacia abajo y barriguita. No se les pegue el lápiz para que no lo vayan a hacer al revés. Cinco, punto y guión. Vamos, levanten su lápizito. ¿Quiénes ya terminaron? Muy bien. Todos han terminado. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya leímos nuestras palabras. Ahora les voy a dictar algunas de ellas. Porrúense listos para que luego, luego vayan a localizar la palabra. Y la copien tal cual está. Coloquen su dedito en el uno. En el uno van a escribir la palabra Ana. Recuerden que Ana es la niña, la muchachita, que tiene el cabello rizado de color negro. Ana. A ver, localicenla. Y copien su nombre. Les recuerdo que la mayúscula va con color rojo. Lo demás va con su lápizito. Y es una palabra muy corta, terminan muy rápido. Y ya terminaron aquí muchos niños. Muy bien. Perfecto. ¿Listos? Coloquen su dedito en el número dos. En el número dos van a escribir la palabra lámpara. Localicenla y escriban todas las letras. No se distraigan. Escriban todo lo que lleva lámpara. Los papás que están junto a los niños solamente observen. Que estén escribiendo a sus niños. Lo único que tienen que observar. ¿Sí? Lámpara. No deben de estar borrando mucho porque se tarda también mucho. Y su trabajo tiene una presentación sucia. Entonces, traten de no distraerse y escribir correctamente lámpara. ¿Listos? ¡Qué bonitas letras! ¡Muy bien! Bonitas sus letras. Porque la están haciendo igual a la de sus letreros de bonitas, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lámpara. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Coloquen ahora su dedito en el número tres. Muy fácil también la siguiente palabra. ¡Listos! ¡Zapatos! A ver, escriban zapatos. ¡Zapatos! ¡Zapatos! ¡Copien todas las letritas! ¡Listos! ¡Zapatos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonitas letras, eh! Porque no se están distrayendo y están concentrados en su dictado. ¡Muy bien! ¡Los felicito, eh! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Perfecto! ¡Coloquen su dedito ahora en el número cuatro! En el número cuatro, van a escribir la palabra Úrsula. ¡Listos! Úrsula. Ustedes dirán, ¿quién es Úrsula? ¡Busquen a la niña, a la muchachita del sombrero, a ver, y copien todas las letras, todo lo que lleva Úrsula. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Bien, bien! ¡Qué bonitos niños! ¡Bien, bien! Muy bien Ay, qué bonitas letras Muy bien, muy bien Creo que ahora sí todos se van a sacar diez, ¿verdad? Porque están trabajando muy, muy bonito, muy bien Ropero ¿Listos? Vayan levantando su manita Para yo ir viendo quién termina y cuántos faltan Deben de trabajar más rapidito, más rapidito Aunque es una palabra larga, pero las letras son muy fáciles de hacer Bien, ahora dejamos nuestro lapicito Y le pasamos el cuaderno a la persona que nos va a calificar Después de que deben de tomar un color que no sea rojo para calificarles ¿Vamos? Bien, en el número uno yo les dicté la palabra ANA La mayúscula debe ser con rojo, de preferencia Para que aprendan Esto es para que aprendan a distinguir las mayúsculas de las minúsculas Ana Muy bien Si no está con rojo y está bien escrita Está bien, le ponen palomita No hay problema, pero procuren que se les forme el hábito de hacer la letra mayúscula con rojo En el número dos que es dicté la palabra LÁMPARA Lleva acento en la primera A Si no lo tienen, no me hagan trampa Y coloquen un circulito Si está todo correctamente Póngale palomita LÁMPARA LÁMPARA Esta letra se debe de ver bien su piecito ¿Sí? Que no va a estar aquí cortito Tampoco tan grandote, ¿verdad? O sea, una cosa normal LÁMPARA En el número tres les dicté la palabra ZAPATOS La letra larga hacia arriba ZAPATOS Si hay alguna letra al revés Me encierran en un circulito porque no está correcta la letra En el número cuatro les dicté ÚRSULA Mayúscula Con rojo LLEVA acento ÚRSULA Muy bien Vean que está escrito correctamente En el número cinco les dicté ROPERO Muy bien ¿Se acuerdan de la canción del zapito? Vamos a cantarla ¿Listos? En cuclillas Recuerden que cuando aplaudo es cuando empiezan ustedes a saltar Son tres saltitos Cada aplauso ¿Sale? Empezamos a cantar Una, dos, tres Salta ZAPITO Salta otra vez Uno, dos, tres Salta ZAPITO Salta ZAPITO Salta ZAPITO Salta otra vez Uno, dos, tres Muy bien Nos regresamos a donde iniciamos Recuerden de dar sus brinquitos, sus saltitos como lo hacen los zapitos Y mientras cantamos Y mientras cantamos lo primero, ustedes están en cuclillas Recuerdenlo A ver, todos de cuclillas Empezamos Salta ZAPITO Salta ZAPITO Salta otra vez Uno, dos, tres Salta ZAPITO Salta otra vez Uno, dos, tres Perfectamente bien Lo has hecho muy bien Cada día lo haces mejor Ahora, saca tu arbolito Si no lo tienes impreso, pídele a la persona que está contigo Que te dibuje uno en medio de la hoja Parecido al que tenemos aquí en el pizarrón Esta actividad es para que practiques tu coloreado Recuerda que si empiezas a colorear de arriba hacia abajo Todo lo debes determinar de esa forma Si es izquierda-derecha Todo va a ser en izquierda-derecha ¿Sí? Es para eso esta actividad Entonces, la vas a hacer lo mejor, lo mejor que puedas Para que te pongan una carita feliz de calificación Gracias por acompañarnos otra semana Recuerda revisar el link de la descripción Ahí subimos los materiales de la semana No olvides suscribirte a mi canal Darle like Comentar Compartir Y activar la campanita Adiós